¿Y qué pasa gente? Soy Mortal Cactus y hoy estamos aquí para aprender a hacer cosas como estas. ¡Ey! Bueno, las interrogaciones se supone que son mi nombre y nos dice que pulsemos arriba o llamará a Raúl. Ya veis que estoy aquí pulsando las teclas de todas las direcciones. Ahora voy a pulsar A, B, voy a acelerar y veis que no pasa nada, vale, no puedo moverme. Pulso arriba y este señor nos dice, vaya, veo que le tiene respeto, ¿veis? Es decir, si no pulsa arriba no ocurre nada. Vamos a comprarlo otra vez, ahí está. Vaya, veo que le tiene respeto. Bueno chicos, pues vamos a pasar a la parte del tutorial. Bien chicos, ya estamos aquí y os voy a enseñar para empezar a detectar la tecla que hemos pulsado, ¿vale? Como veis aquí estáis viendo una cosa muy rara y probablemente os estaréis liando, pero voy a pasar ya de ella a explicaroslo, ¿vale? Como veis aquí dice compare far byte to byte, es decir, comparar dos números ahora o comparar bytes ahora, para que me entendáis. Y lo que hace es comparar si en cierta dirección hay un byte o otro, ¿vale? Esta es la dirección la cual almacena la tecla que estamos pulsando, ¿vale? Es decir, 4.130.000 es la dirección de, no sé si era de la RAM, se supone que tiene que ser de la RAM, porque en la ROM es de 0 hasta, no sé, la voy a liar así que mejor no digo nada. En fin, esta es la dirección donde se detecta la tecla que estamos pulsando ahora mismo para hacer cierta acción. Entonces lo que estamos haciendo es colocar si cierta tecla que nosotros especificamos está pulsando o no. Y bajo de esto hacemos un if 0x1, go to 0x lo que sea, ¿vale? Yo y mi lo que sea. Bueno, sería básicamente, si la tecla está pulsada, es decir, if 0x1, si la tecla está pulsada, ir a la dirección que queramos, ¿vale? Que podéis poner 0x y el offset o podéis poner arroba y el offset, ¿vale? Pero bueno, ese es el ejemplo que veremos después. Así que bueno, básicamente sería esto, ¿vale? Y os voy a dejar directamente el código en la descripción, porque seguramente si lo hacéis a ojo la vais a liar que flipáis. Y os voy a dejar estas direcciones, ¿vale? Os las voy a dejar en, supongo que en pastbin o donde sea, ¿vale? Para que podáis cogerlo de ahí con mayor facilidad. Es decir, que si por ejemplo queremos que detecte la tecla derecha, lo que vamos a hacer es, en x vamos a poner ef, ¿vale? Esta x minúscula no la tenéis que quitar. Tenéis que poner aquí ef o la tecla que queréis que se detecte si se está pulsando, ¿vale? Bien, una vez explicado esto voy a pasar a explicaros lo siguiente y después lo veremos ya, por así decirlo, aplicado en un script, ¿vale? Quiero ser más organizado porque no me organizo nada los vídeos y creo que ya viene siendo hora de hacer esas cosas. Bien, vamos a ir a la segunda parte que va a ser darle color al texto. Y esto es sumamente sencillo, básicamente son códigos, los cuales también os voy a dejar en el mismo link que en el código de las teclas y tenéis que ponerlo justo antes del texto que queréis que esté de color, ¿vale? Es decir, si yo por ejemplo quiero que esté verde fosforescente, ¿vale? que lo dice aquí, lo único que tendremos que hacer es poner light green barra baja fr y todo eso entre corchetes antes de la palabra. Si queremos que vuelva a estar negro o de otro color que queremos que sea el predefinido, pondremos entre paréntesis black fr o lo que sea. Bien, una vez explicado esto, vamos a pasar a lo siguiente. Probablemente no lo estaréis entendiendo, pero después cuando lo veamos aplicado se os va a aclarar la mente, por así decirlo, ¿vale? Y lo último va a ser llamar al nombre del rival o del jugador, ¿vale? Por ejemplo, nosotros queremos que nos digan, oye, ven aquí y que ponga nuestro nombre, pero como bien sabéis, bueno, como bien sabéis, si queréis que el nombre sea escogido por el jugador y no que siempre sea el mismo nombre, tendréis que apañaros de alguna forma para poder llamar a ese nombre sin poner siempre el mismo, ¿vale? Porque, porque imaginad, no sé si me estaréis entendiendo, espero que sí. Yo y mi estaréis entendiendo, yo y mis muchas cosas. En fin, si yo por ejemplo me quiero llamar en el juego Alex y otra persona se quiere llamar José, por ejemplo, ¿vale? Yo no puedo poner en los textos que me llamen Alex si la otra persona se ha puesto José. Entonces, para llamar al nombre que se ha puesto el jugador utilizaremos esto, corchetes y entre ellos player. Y para escoger el rival, pondremos entre paréntesis rival, ¿vale? Yo este no lo uso, el de rival, porque en mi hack directamente no hay rival y no se puede escoger nombre de rival. Y bien, una vez explicado todo esto, vamos a pasar a la parte en la que aplico todo esto. Sé que va a ser un poquito confuso, pero no, en realidad es muy fácil. Esto es muy sencillo, ¿vale? El inicio, ¿vale? El dynamic para llamar a la dirección vacía. El lock para hacer que el mini no se mueva. El face player para hacer que el mini nos mire. Y el msgbox, que es este que nos dice, ¡hey! Blablabla, 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 que pasaría a explicar después. Después tenemos un go to, que este comando aún no lo he explicado nunca, pero me viene bien para explicarlo. ¡Ay, que me canso! Que lo que hace básicamente es, go to, si sabéis inglés quiere decir ir a, ¿vale? En todo caso sería separado, pero al ser un comando lo tenemos que poner junto. Y vamos a poner aquí la dirección, tanto se puede poner con arroba y la dirección o cero por, uy me he colado, cero por, oh, es que no veo el teclado así, vale, pero bueno yo pongo cero por detección porque a mi me gusta más usarlo con direcciones, con nombres, pero así, oh, es que no me aclaro con este teclado, es nuevo, bueno relativamente nuevo, no me acostumbro a él. Bien, lo que estamos haciendo es que al acabar de decirnos esto, nosotros cuando pulsemos la tecla, vale, lo que estamos haciendo es que vaya a detección, que es otro apartado, y aquí lo que está haciendo es comparar la tecla arriba o la flecha hacia arriba, vale, es decir, estamos comparando si la tecla pulsada es hacia arriba, esperamos 5 segundos después de la pausa y si estamos pulsando arriba nos va a llevar a otra dirección que va a ser arriba, valga la redundancia. Después vamos a poner otro pausa, cero por cinco, que esto literalmente casi no se nota, y en caso, o sea, es decir, no hemos puesto ningún if cero por cero, es decir, que si no es así no vaya a ningún sitio directamente, que siga el script, entonces lo que he hecho ha sido, si no estás pulsando la tecla arriba directamente que siga el script, y al acabar lo que ocurre es que vuelve al inicio, entonces básicamente es un bucle que hace que tengas que presionar la tecla arriba sí o sí. Bien, una vez explicado esto vamos a pasar a org arriba, que sería un msgbox básicamente release y end, es decir, que acaba. Bien, ahora vamos a pasar a explicar la parte del texto, esto es blackfr que hace que el texto se ponga en negro, como veis tiene corchetes, y muchos habréis deducido, supongo, que dice fr de firered, es decir, de rojo fuego. Estos códigos de texto solo funcionan en firered. Si queréis el de rubí podéis buscarlo, que es muy sencillo, directamente tecleáis en google color de texto msgbox pokémon rubí, y supongo que saldrá, ¿vale? Espero que salga. Después aquí nos dice hey, y aquí nos pone otro color que sería dark navi blue, que es como un color azul oscuro, por así decirlo, que es el que salía, y ponemos después que diga el nombre del player, ¿vale? O sea, que diga el nombre del jugador en color azul oscuro. Y después lo volvemos a poner en el color normal para que esté en negro. Nos dice pulsa, que eso sale en negro, y esta comilla, y después pone en redfr arriba, ¿vale? Básicamente es eso, no tiene más. Por defecto, los textos vienen en azul, y a mí la verdad es que me encanta ponerlos en negro. Así que cada vez que inicio un diálogo, tengo que poner de color negro. Seguramente esto se podrá cambiar en algún byte, que tendré que investigar. Pero en fin, básicamente sería esto. Entre los corchetes estos raros, poner el color, si queréis cambiar el color, y si no queréis cambiar el color, ponéis player o rival o lo que sea. Vale, estos son, por así decirlo, tags, no sé cómo explicarlo. Son como etiquetas, ¿vale? Que se le pone en el texto para que tome una función determinada, ¿vale? O sea, son etiquetas que, si las aplicas, ocurren ciertas cosas. Y bueno, sinceramente no sé qué ocurre si ponéis los corchetes y algo al azar. Bueno, seguramente se bugueará el juego. Pero ni idea, sois libres de probarlo en un ROM de pruebas, que es lo que hago yo. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado el tutorial, que lo apliquéis en vuestro ROM, que os sirva. Y bueno, básicamente eso chicos. ¡Adiós!